¿Está escuchando bien? ¿Está escuchando bien? Ok, este es un video para poder hacer un repaso cada vez que quiera hacer un poquito de storyboard sobre las herramientas que me parecen fundamentales recordarlas y saber trabajar con ellas Empecemos por dibujar, para crear un nuevo panel tenemos este de aquí, New Scene y aquí lo podemos tener, lo podemos arrastrar, por ejemplo aquí nos pide cambiar el nombre pero eso no es importante Ahora, bueno, para panear por ejemplo aquí con la barra espaciadora, si quiero agrandar con el 1 y el 2 Bien, si quiero lo mismo panear aquí con la barra espaciadora Después de hacerte un set de capas, está bueno decirle a Layer, Set Layer Layout as Default Así te respetas siempre todas estas Además de que si quiero, no sé, dibujar en Raph Ah bueno, voy a partir diciendo que con la D puedo dividir esta escena Ahí la dividí en tres partes y con la A y la F puedo flipear en ella También está por fotograma que sería punto y coma Así que así puedo ir creando una animación entre el punto y coma y la D, sabiendo los fotogramas que estoy dedicándole Y bueno, lo que quería decir es que si me encuentro aquí en Raph y hago una línea Lo voy a hacer con negro por ejemplo En el siguiente voy a dibujar la misma línea O sea, en la misma capa Sin embargo, si me voy a perspectiva Tengo que recordar que cuando flipeo seguiré en perspectiva en cada una de ellas ¿Sí? Bien Entonces Eso Lo otro, el tipo de pincel Me gusta configurar este pincel Que se combina además con la goma que puedo borrar Y también usar la U Para borrar trazos Todo esto no viene configurado por defecto Así que voy a hacer un pequeño repaso Así puedo trabajar Con un mismo color Así Y si igual quisiera borrar el trazo de atrás Puedo usar la U De esta forma O eventualmente pudiera No sé, por ejemplo Tengo este color y cuando lo quiero pasar al limpio Pudiera seleccionar esta línea Cuando está en rojo Selecciono todas estas líneas Que son iguales Le doy un color Más bajito Y después vuelvo a trazar con negro De esta manera Ah, aquí quedó dibujado por debajo Tengo que desactivarle esta Esa opción Y ahí ya puedo Trabajar ahí ¿Sí? Lo que me permite es que después Si eventualmente me piden limpiar el RAF Puedo seleccionar este Y eliminarlo Así que Esa es mi forma de trabajo Para lo que es mi storyboard Es rápida Y funciona limpio Y todo Y así además No estoy usando mucho las opacidades O Otro tipo de prácticas Que podrían ser más lentas Y confusas Bien Tener activado el Stage View El Stage View Con este icono apagado Me va a permitir En el fondo Por ejemplo A ver Voy a echarme para atrás Con uno Cuando se hayan paneos de cámara Como el que viene aquí El dibujo lo voy a ver quieto Y el paneo va a ser este rectángulo Que se va a ir achecando Pero si yo quiero ver Ese zoom aplicado Lo veo en Camera View Y ya lo puedo ver Si no quiero ver el margen Lo que está fuera del margen Puedo darle aquí Y ahí ya veo Esa parte Bueno Si estoy en Stage View Y esta opción está activada Va a ser lo mismo Que haría El Camera View Además Se me centraría En todo el lienzo Activar este Para poder escuchar La música Y bueno Voy a lo que es Un poquito más Configuración De los Braches Y algún Shortcut Veamos Primero Primero El Shortcut De apretar la U Y que me elimine líneas Aquí Así De esta forma Ese lo consigo En Edit Keyboard Shortcut Aquí en Name Escribo Unpaint Unpaint Y encuentro aquí Unpaint Tool A este le asigno El Alt-U Y bueno Si leemos acá Activate Unpaint Tool Temporarily Or Permanently If Preset With Alt ¿No? Entonces Alt-U Me va a llevar A esta Herramienta Que es como un cuadradito Que me permite borrar Varios Pero ya al haber asignado Eso con solo U Apretado Ya puedo hacer lo mismo Así que Eso sería Súper útil Lo otro es que No estoy usando El tipo de Braches Que viene Por defecto Que son estas Que son vectores ¿No? Estoy usando Una distinta Que es esta Que me creé Ahí JuanBratch Que puedo Si trazo suave Hacerlo suave Y si trazo fuerte Hacerlo fuerte ¿Cómo creo Este Brach? Bueno En base Quizás a uno Ya creado Puede ser este Por ejemplo Doble cliqueo Acá arriba Y lo importante Es en Tip Cambiarlo a Texture Vector Y por ejemplo Le doy al Brush 6 Luego en Tamaño Me gusta uno Grande Así que En 50 Puede estar bien Ya con eso Logramos eso Luego aquí Le doy al primer Ícono de arriba Que sería Crear uno Nuevo Y esto Va a ser Un test Porque luego Lo voy a eliminar Le doy a ok Y ya tengo Este que es test ¿No? Es levemente Distinto al Al que ya había creado Pero Consigues el mismo Resultado Bueno Si lo quiero eliminar Le doy al menos Y ya Ya lo tengo ¿No? Y si lo quiero guardar Lo puedo poner Export brushes Y tenerlo Guardadito En algún sitio Del computador No lo hice Para esta ocasión Pero me parece Un paso Relativamente Simple Que lo podría Replicar Si es que Se llegara A eliminar Ya Lo otro Es el tipo De El otro Es el tipo De goma El tipo De goma Si aprieto La E De erasers Y borro encima Me permite Ir suavizando Las líneas ¿No? Esto está súper bueno Pero tampoco No viene por defecto Entonces El que viene por defecto Es este Que te borra Te borra Veamos Te borra Al 100% ¿Si? Y no es mi manera De trabajar En este caso Entonces Lo que quiero Es realmente Poder Bajar la opacidad Para eso Juan Eraser Es el que me cree Lo cree En base a este El soft Solamente Que le di Un tamaño Muchísimo mayor De 1600 Y lo mismo Hay que Abrirlo Doble click Aquí Y Le di a esta opción La verdad Es que desconozco La diferencia Entre Texture Eraser O texture Preserve Vector Me pareció Que Preserve Vector Y va a estar Mejor Ya No Tengo Claridad Realmente En que Aquí Bueno Me quedé Con el Círculo Inicial O Podría Cambiarlo A Uno Que tenga Un poquito De Textura Es Muy Similar La Le aumente Muy Grande Esto Y En Transparencia Le di Me parece Que quedó Igual Vamos A probar Creo Uno Nuevo Le llamo Test Ok Y Como borra Bueno Borra Un poquito Suavecito Como muy De a poco Entonces Déjame ver Como tenía Este Transparencia Si Si Está Similar Está Muy Similar Si Quiero Modificar Este Bueno Lo Selecciono Doble Clic Aquí Y Si Le doy Máxima Opacidad Por ejemplo Aquí Y lo Quiero Actualizar Le doy A este Botoncito De acá De esa Manera Ya Lo Actualicé Bueno Así Lo Voy Construyendo Hasta Que Quede Conforme Con Lo Que Quiero Que Más Que Que Más Que Más Me Parece Que Eso Es Lo Principal Así Que Hasta Aquí Llega Este Videito Voy A Subirlo A Youtube Gracias Por Ver